Lo remito al doctor y sus partes médicas, pero sí les puedo comentar que él está en su última etapa de preparación a nivel individual, todavía no está entrenando en el grupo, y lo deseamos. Todos queremos que él esté lo antes posible, lo hemos echado de menos todos estos meses, porque se lesionaba a principios de la pretemporada, no ha podido participar en los partidos amistosos, hemos jugado los cuatro partidos amistosos, ni en los tres partidos primeros de liga, ni tampoco en este primero de CONCACAF de semifinales. Entonces, es un elemento muy valioso para nosotros, y deseamos que esté con nosotros lo antes posible. Ojalá que pueda ser el fin de semana, y si no, ojalá que sea para la semana siguiente.